¡Hola familia! Top 3 de uno de mis actores contemporáneos preferidos, favoritísimos, que es Christian Bale. Bueno, todavía no habíamos traído a Christian Bale al canal, y ahí va mi top 3 de su filmografía, que me parece francamente difícil hacer esto, voy a decirlo, pero dejo fuera la trilogía de Batman, ¿vale? Perdonadme, seguidores de Batman, pero es así. La número 3, The Fighter. Bueno, fantástica película coral sobre la vida, con el poseo como vehículo conductor, ¿no? En fin, una película sobre la familia, una película sobre la redención, una película sobre las segundas oportunidades, con un, ya sabéis, con un Mal Goldberg espectacular a su lado, pero sobre todo con un Christian Bale maravilloso, haciendo un personaje como siempre, en el cual tuvo que demacrarse físicamente, tuvo que darle una vuelta de tuerca, hablando de su capacidad de actoral, no a nivel mental, porque hace de un tipo que lo tuvo todo en su momento, pero al final, bueno, se cree mejor que nadie, pero al final cuando su hermano lo necesita, le está ahí. Fantástica The Fighter. La número 2, el maquinista. Sí. Es muy difícil hacer el personaje de Trevor Reigny, que hizo a él, ese hombre que tiene insomnio crónico. Succede un asesinato, una movida en su trabajo, en la empresa donde trabaja, en la fábrica donde trabaja, y a partir de ahí, se sucede una serie de acontecimientos que rozan la locura, rozan la irrealidad, rozan, no sabemos si está soñando o está despierto, porque tiene insomnio crónico, ya sabéis, muchos, aunque no hayáis visto la película, habéis visto esas imágenes donde tuvo que perder casi 50 kilos, una dieta súper estricta, está totalmente demacrado y me parece brutal su actuación cuando todavía no era prácticamente nadie, ¿no? Y he tenido muchas dudas en la primera, en todo uno de Christian Bale, muchísimas dudas. Podría haber extraído la granista americana, por ejemplo, alguna de Batman, pero me voy a encantar por American Psycho. Me parece una obra sensacional, una película generacional, porque seguramente es una película que parece enfocada para un público muy joven, ¿no? Pero sí que es verdad que es generacional también y muy temporal de una época, porque se enmarca en aquellos principios del siglo XXI donde los yuppies, ¿no? Los brokers de bolsa, los yuppies, los pijos, los que tenían mucha pasta, ¿no? En Estados Unidos, tenían una vida muy vacía. Esa historia sobre este yuppie que se dedica a asesinar gente porque se aburre y es una oda y una crítica a la sociedad en la que vivimos, una oda al culto al cuerpo, ¿no? A la belleza exterior que no interior y, bueno, su papel como psico-killer. Fantástico American Psycho. Hasta aquí mi top 3 de Christian Bale. Aquí también puede ser que haya top 3 parte 2 porque la filmografía de Christian Bale no tiene obra mala, no tiene papel malo, aunque la película no sea nada del otro mundo. Véase Amsterdam. Pero, bueno, esas son mis tres películas favoritas. Dejadme en comentarios qué top 3 queréis que os haga. Si estáis de acuerdo con este top de Christian Bale. activad la campanita, dadme like y no olvidéis suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.